Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Te lo juro mija, eso eres para mí, mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Música Música